La Marruca ya llegó Con su payasaje y sabor La Marruca ya llegó Con su payasaje y sabor La Marruca ya llegó Con su payasaje y sabor Con su payasaje y sabor ¡Azara mi gente linda! Les habla la Marruca Valla La reportera oficial del canal de Youtube de Marcio Tomayor Yo, la Marruca y actriz del show de Eddie Miró todos los sábados a la CIDE Y aquí me encuentro con Epifanio González Pichamín, me picó el güey ¡Ay, Santa Marta! ¡Domíname, Santa Marta! ¿Cómo te encuentras aquí, mi santo? Donde aquí, en Punto Fijo Miren, primero que todo, miren esto Enfocame a la camarita Punto Fijo, donde va a ser el show De este personaje No, no, aquí vamos a estar tú y yo, porque mira Lo que pasa, lo bueno del Punto Fijo es que mira Mira qué lindo ese espacio ahí Ay, usted se da el drill, la picaera Pide el trago que se llama el ¡Buah! ¡Qué colorado! Y entonces comparte y buena seguridad Y buen parking aquí en Bellasantes, Punto Fijo Tienen que llamar al 792 5000 Esto está que le ronca 23, 24 y 25 y 6, 7 y 8 No acto para PNP cardiaco Solamente para adultos inteligentes Se aceptan a que perdido Vea acá, mi santo ¿A qué hora? A las nueve, ¿verdad? A las nueve Y la Marru Marru tiene participación especial con este ¡Ay, yema ya! ¡Tírame de agua, yema ya! Popular, popular ¿Qué me estás mirando? No, no, cómo va a ser Esa picada de huella estuvo un poquito sabrosita Quédate me da otra ¡Dame otra! ¿Pero es que ese Jeff Gistron te lo tragaste? Eh... Vamos, nos vemos, recuerden La Marruca, búscala en Facebook Así, sencilla, como soy yo En Twitter, La Marruca Cubana Y suscríbanse al canal, sí, de mi manejador Amar Soto Mayor Así que los esperamos 23, 24, 25, de agosto y 6, 7 y 8 de septiembre aquí ¡Esto está que le ronca! ¡Esto está que le ronca por tu madre, caballero! ¡Llévalo a la camarita! Vamos por el camarino ¡Vamos! Vamos por el camarino ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Eres caliente! ¿Teres horny? Un poquito ¡tengo calor! Tengo calor, no hay que horny Jajajaja Con su belleza y sabor La Marruca ya llegó A partir de él le convirtió La Marruca ya llegó Con su belleza y sabor Con su belleza y sabor La Marruca ya llegó Con su belleza y sabor La Marruca ya llegó Con su belleza y sabor